¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a AndroidSys. Yo soy Miguel y hemos salido hace escasas horas del pabellón aquí en París, donde Huawei ha presentado este teléfono que tenemos en las manos y que seguramente has adivinado ya si tenemos el Huawei P30 Pro. ¿Qué vamos a hacer? Lo de siempre en unas primeras impresiones. Vamos a hacer un unboxing rápido para que veas todo lo que alberga la caja. Vamos a ver con AIDA64 qué es lo que tiene a nivel de hardware. Vamos a hablar un poquito también de sus cámaras y por supuesto vamos a emplazarte a la review que haremos en unos cuantos días para que sepas qué nos ha parecido. Dentro cortinilla y nos vamos con el unboxing. Bueno chicos, vamos con lo prometido Huawei P30 Pro. Lo primero un vistazo como siempre a la caja, modelo P30 Pro. En esta ocasión tenemos la versión de 256 GB de almacenamiento, 8 GB de memoria RAM, el color Breathing Crystal, que es el que nos ha cedido la marca y poquito, poquito más en estos términos. La caja muy parecida al típico packaging de Huawei, marca el P30 Pro. Y ahora vamos a lo relevante. Vamos a ver qué es lo que alberga la cajita. Se abre como siempre. Vale, dejamos por aquí. Aquí tenemos el terminal. Vamos a dejarlo en segundo plano unos segunditos más porque lo que queremos ahora es ver qué hay en el interior del paquete. Una vez más, tenemos aquí la pequeña llave que nos sirve para sacar, extraer la memoria SIM, una fundita de cortesía para que podamos proteger nuestro smartphone, que la vamos a probar también dentro de un ratito y poquito, poquito más. Aquí abrimos el librito y aquí es donde podemos extraer la llave para la memoria SIM. Vale, la dejamos por aquí y en el interior de la caja tenemos un cargador. Tenemos el Super Charge de Huawei que tiene una potencia máxima de 40 vatios. Nada más y nada menos que carga rápida 40 vatios. Para que os hagáis una idea, esto es capaz de cargar por sí solo a través de USB-C dispositivos como el MacBook Pro. Por ejemplo, tenemos aquí el típico cable de carga USB-C. Nos encontramos con un extremo de USB-C y con el USB en el otro extremo. Y aquí los auriculares. Vamos a sacarlos aquí de la cajita y nos encontramos con que son unos auriculares también USB-C. Y no tenemos el típico pequeño adaptador que sirve para convertir de USB-C a jack de 3,5 milímetros. Los típicos auriculares de Huawei parecen bien construidos y tenemos aquí el controlador. Tenemos para subir y bajar el volumen y el micrófono. Nos vamos a dejar también por aquí y vamos a cerciorarnos de que efectivamente no tenemos más nada en la cajita. Vamos a apartarlo todo, que viene lo importante. El dispositivo Huawei P30 Pro. Aquí el típico film protector y un indicador de que es por aquí, donde vamos a tener el lector de huellas dactilares. Vamos a sacarlo. Y como hemos dicho, tenemos el modelo en color Breathing Crystal. Vamos a quitarle todas las pegatinas. Si somos capaces de hacerlo rápido y bien. Una pegatina fuera y otra pegatina fuera para que luzca este color bastante, bastante bonito como mandan los cánones. La cámara, como hemos dicho, triple sensor, el sensor TOF, doble LED y esto está totalmente a ras. Es decir, está utilizando el propio cristal, no como esta parte. El zoom híbrido la firma una vez más en la marca Leica, la marca de Huawei por ahí abajo. Tenemos cristal curvo por los laditos y aquí tenemos también otro cristal curvo. El botón para encenderlo y para bloquear el dispositivo, el volumen. En la parte superior, el infrarrojo e imaginamos que es una especie de micrófono para el sonido ambiental, conexión USB-C, la salida auricular, los bordes totalmente construidos sobre plano y vamos a extraer la tarjeta SIM que la tenemos por un lado, la SIM y por otro lado la Nano Memory de propietaria de Samsung. Esto en principio es todo lo que podemos ver del unboxing del Huawei P30 Pro. Vamos a arrancarlo, vamos a darle un vistazo en AIDA64, mientras lo configuramos, pues paramos un poquito el vídeo y continuamos en unos segundos. Pues como ya has visto lo que es el unboxing del terminar, vamos a decirte cuáles son nuestras primeras impresiones. A nivel del frontal hemos erradicado el notch, pasamos a la gota y la verdad que nos ha dejado una buena sensación porque el lector de facial que albergaba el Mate 20 Pro, que no era malo, es de los mejores o el mejor que alberga Android, para mi gusto, ha sido reducido hasta la extinuación. Ahora solo tenemos una gotita y el diseño frontal queda con estas curvas en los laterales y una parte trasera de cristal. Un ejemplo, un detalle es que han alisado los laterales superior e inferior y el marco es, como podéis ver, prácticamente ridículo. Ha trabajado muy, 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 muy bien Huawei el diseño, que ahora cuenta con una triple cámara en vertical y con un sensor aquí en el ladito. Ha trabajado muy, muy bien, se siente muy bien a la mano, tiene muy buenas proporciones, pesa poquito y es extremadamente cómodo. Nos ha gustado mucho el tacto a la mano, aunque vamos a llevarlo algo más de tiempo. Como suele pasar en estos colores tan brillantes, aunque quizás no se aprecie en la cámara, sí que se quedan algunas marcas de huellas que es totalmente imposible de erradicar y que es un punto negativo de estos terminales tan delicados. Lo bonito, lo bueno, lo agradable está curvado en los laterales y sienta muy, muy bien a la mano. Vamos a ver qué hay en el interior de este Huawei P30 Pro con AIDA64. Como siempre es mejor verlo a que te lo cuenten, vamos a quedarnos ahora con el hardware del sistema. Nos lo va a decir sin lugar a dudas, AIDA64. Tenemos 8 GB de memoria RAM con 256 de almacenamiento que se quedan en casi 230 para el usuario. Procesador propio de Huawei, el Kirin 980 contrastado en dispositivos como la gama Huawei Mate 20. Tenemos 4 procesadores a 1,8 y otros 4 a 2,6. Suponemos, entendemos que esto va a ayudar al reducir el consumo de batería, algo que siempre ha estado bastante, bastante ayudado por la capa de personalización. Tenemos una pantalla Full HD de 1080 x 2340 píxeles y tenemos un panel de 6,46 pulgadas Super AMOLED que dan casi 400 píxeles por pulgada. Mali-G76 también contrastadísima para los rendimientos de procesamiento gráfico. Batería muy relevante, sus, 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 4.200 mAh de batería que nos va a dar un día de uso sin despeinarse. Y por último vamos a ver la versión de Android 9, Android 9 Pie con EMUI 9.0. Poquito más tenemos que decir, vamos a dejarte con un vistazo rápido a otros apartados del hardware. Como suele generar bastante duda el lector de huellas dactilares, hoy vamos a configurarlo. Configurar huellas digital, cambiar método de desbloqueo para poner un pin de 4 dígitos que a mí me parece más fácil. Vamos a registrar la huella digital. Uno. Tenemos que ir tocando constantemente y nos va a advertir de cuál es la posición en la que debemos poner la huella. No es lo más fácil y rápido del mundo, pero podemos comprobar que funciona. Es decir, el dedo, ahora los bordes de la huella. Se registró, lo aceptamos y omitimos el desbloqueo facial. Una vez configurado, vamos a ver cómo se comporta. Lo hemos invocado. Vamos a darle otra oportunidad. Pues no parece que falle prácticamente nada. Es casi instantáneo. Casi, casi instantáneo. Me atrevería a decir que mejor que el que presentaba el Huawei Mate 20. Como siempre es mejor verlo a que te lo cuenten, vamos a quedarnos ahora con el hardware del sistema. No os lo va a decir sin lugar a dudas. AIDA64. Tenemos 8 GB de memoria RAM con 256 de almacenamiento que se quedan en casi 230 para el usuario. Procesador propio de Huawei. El Kirin 980 contrastado en dispositivos como la gama Huawei Mate 20. Tenemos 4 procesadores a 1,8 y otros 4 a 2,6. Suponemos, entendemos que esto va a ayudar al reducir el consumo de batería. Algo que siempre ha estado bastante, bastante ayudado por la capa de personalización. Tenemos una pantalla Full HD de 1080 x 2340 píxeles. Y tenemos un panel de 6,46 pulgadas Super AMOLED que dan casi 400 píxeles por pulgada. Mali-G76 también contrastadísima para los rendimientos de procesamiento gráfico. Batería muy relevante. Sus, sus, sus. 4.200 miliamperios de batería que nos va a dar un día de uso sin despeinarse. Y por último, vamos a ver la versión de Android 9, Android 9 Pie con EMUI 9.0. Un poquito más tenemos que decir. Vamos a dejarte con un vistazo rápido a otros apartados del hardware. 40, 20 y 8 megapíxeles con 1,6, 2,2 y 3,4 puntos de apertura focal. Además de un sensor TOF. Esto va a ayudar a que tengamos un zoom híbrido de 10 aumentos, 5 digitales y 5 ópticos. Y vamos a contar al mismo tiempo con un zoom total de nada menos que 50 aumentos. Vamos a dejarte ahora un pequeño pase. También una prueba del selfie. No nos ha desagradado nada los 32 megapíxeles de su cámara frontal que cuenta con todas las características que hay en el interior de este Huawei P30 Pro. Vamos ahora a hacer un pequeño pase para que veas cómo se ve y cómo se escucha este Huawei P30 Pro y su pedazo de pantalla. Porque claro, ahora cuando apostamos por un terminal con estas dimensiones lo que queremos es consumir contenido. Pero siempre en las mejores condiciones. Tenemos un panel, no lo olvides, que además tiene HDR compatible con las plataformas habituales como Netflix. Vamos a ver un pequeño clip. Bueno chicos, nuestras primeras impresiones del Huawei P30 Pro, un terminal de 192 gramos que sienta muy bien a la mano. Me ha encantado eso, el diseño premium, los materiales premium, el color, me parece genial, espectacular y lo bien que sienta a la mano. Me ha encantado también el lector de huellas dactilares, se comporta incluso más rápido que el del Mate 20 Pro. La cámara sinceramente me deja todavía sorprendido y solo llevo unas horas utilizándolo. Tenemos que analizarla en profundidad, tenemos que saber si realmente ese modo noche con el que Huawei ha sacado pecho es tan bueno como prometen. Dejamos también en el aire el tema de la autonomía y algunas circunstancias más que necesitarán de un poco más de precisión. Por eso vamos a estar un par de semanitas probándolo como teléfono personal para que tú vuelvas a Android 6 y veas el análisis más profundo y más específico. Lo que menos me ha gustado por ahora es que se quedan las huellas muchísimo y que han obviado el jack de 3,5 milímetros. Esto es todo lo que te podemos decir en Android 6 sobre el Huawei P30 Pro. Te emplazamos a que te pases en la futura review para que lo pases en grande con nosotros descubriendo cuáles son todas las novedades de este terminal de la firma asiática Huawei. Como siempre si te ha gustado o si tienes cualquier duda a la caja de comentarios no olvides dejar un like, compartir el vídeo para ayudar a seguir creciendo la comunidad Android 6 y un hasta luego porque te recordamos la review estará muy pronto. Comunidad Android 6